¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a SnowRunner y esta vez estamos en Llanura porque vamos a hacer este contrato, Objetos Perdidos, que dice que tenemos que ir a una mina, que aquí hay una mina, y una mina ahí, ahí está la entrada, y dice que tenemos que entregar aquí en la zona de carga dos de basura, ¿ok? Eso significa que vamos a venir aquí y van a aparecer dos contenedores de basura. Los contenedores de basura, si recuerdan, son, o el tamaño son de dos espacios, así que necesitamos cuatro espacios, vamos a usar el FEM, que hasta podríamos usar el Twin Steer, pero vamos a cruzar por aquí, vamos a usar el FEM porque es un poco más confiable con lo del lodo, sobre todo lo de las volteadas, el otro, el Twin Steer se voltea más. Además necesitamos una grúa, porque necesitamos cargarlos, necesitamos subirlos al camión, así que vamos a venir acá con una grúa, con el FEM, vamos a cargar y vamos a llevarlos a donde lo tenemos que llevar, así que primero vamos a aceptarlo, lo aceptamos, vamos a salir con este que ya tiene grúa, también tiene balizas, ok, y salimos con este, las balizas, vamos a acercarnos bastante, ok, cambiamos de camión, enganchamos, vamos a cambiar la hora y nos vamos por el camino hasta allá, debería ser rápido. Ahí vamos. Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Vean Bueno Ya lo habíamos cambiado El taller Creo que es suficiente Agua Agua Uh Vamos a ver el video Avancemos Y sigue inundado Ok 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 Pues entreguemos Terminemos Terminemos con el contrato Un Un Es todo Perfecto Listo Un Un contrato Un contrato Un contrato Un contrato menos, como lo quieran ver. Yo creo que vamos a seguir con estos. No lo sé. Ya lo veremos. Pero eso lo decidiremos en el próximo episodio. Porque este aquí lo vamos a dejar. Espero les haya gustado. Recuerden dejar su like, suscribirse. Comentar, compartir. Ya saben todo eso que les gusta. Al algoritmo del YouTubes. Y yo los veo en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!